La explosión que hubo de estos ácaros rojos, en inglés se llama mites, red mites, estos ácaros, miren lo que son, son inocuos, para ver mi compostaje, compiten por los materiales, son saprófitos, comen materiales en descomposición, ahí tenemos algunos caminando, miren, abajo tenemos las lombrices, miren que están perfectas las lombrices, tenemos naranjas, miren que bien que están ahí, les hace muy mal la luz, no quiero molestar mucho, miren lo que es, impecable, pero si hay un exceso de agua, miren lo que es la naranja, impresionante, adentro de un jacuzzi, miren acá, más naranjas, cebollas, impresionante, pero bueno, hay un exceso de humedad al parecer y una bajada de pH, eso es el típico, el típico problema, el típico, la causa de estos ácaros, vamos a dejar de agregarle agua y listo, yo agregué un poco de agua además, para combatir las mosquitas que hubo estos días, se me llenó, uno se da cuenta que está un poco ácido la situación cuando hay un olor un tanto rancio, así que bueno, estos son mis ácaros, esto desaparece de la noche a la mañana, despreocupense que esto, van a ver que hoy es 3 de abril, lo voy a dejar sin agregarle agua unos días, no queda ni una, así que bueno, no hay que preocuparse, no van a matar a las lombrices ni nada, lo pudieron ver, están lo más bien acá, miren la cantidad de crías que hay ahí, no sé si llega a ver, esos hiritos blancos, son lombrices, así que bueno, eso es todo, bueno, estamos a 7 de abril, miren, no quedó nada, he cosechado hoy y he puesto un ventilador para que ventile aquí un poquito y seque el ambiente, hay algunas ahí, se pueden ver, pero después han desaparecido todas, así que contento con el exterminio de nuestras amigas las araneras rojas, ahora vamos a alimentar de nuevo, también puede ser, de hecho bueno, es que aparecen por sobrealimentación, por alimentación, hemos hecho agua, sobrealimentación o materiales con exceso de humedad, que es lo mismo que exceso de agua, así que bueno, vamos a agregar un material fresco ahora, cerca de 7 kilos, y vamos a agregarle bastante, bastante material seco, como cartones y papeles, como siempre, para equilibrar esa cantidad, así que bueno, ese es el método para solucionar el tema de las aranelas rojas, típicas de los vermicompostadores, amigos, hasta la próxima.